Mi mamá, te aclaro, fue la pionera del jamoncillo aquí en Mocorito, en 1960 más o menos. Como todo mundo hace jamoncillo aquí en Mocorito, y ancestralmente en las rancherías también, un pueblo ganadero, que producía muchos quesos, pero que también de vez en cuando se daban el lujo de producir un dulce para casa. Así también lo hizo mi mamá, pero con algo adicional. El proceso consiste en, primero los ingredientes, es leche bronca de vaca, es azúcar, esencia de vainilla y bicarbonato de sodio. Este proceso inicia desde el momento mismo en que uno va por la leche o se la traen, de los establos aquí cercanos. Se usa olla de cobre, y una vez que se unen los ingredientes en la debida proporción, se disuelve el azúcar completamente, de tal manera que no le quede ni el más mínimo granito de azúcar. Este proceso dura alrededor de tres horas y media en la lumbre. ya que está más o menos en la etapa de la tercera hora, en ese proceso, en ese momento, ya empieza a, se baja, ahí sí ya no vuelve a subir, pero mucho menos debe descuidarlo. ¿Por qué? Porque entonces se quema. Luego de venderse durante muchos años solo la, la, el jamoncillo natural, hace pocos, cinco años, nos atrevimos a meterle café, cacahuate, coco, eh, chocolate, y más recientemente guayaba, y vamos por más. El natural es el que va a estar rifando todo el tiempo. Pero sí ha tenido una buena, vaya bienvenida, vaya la redundancia. Eh, todos, sobre todo el último que empezamos a hacer, el de guayaba, ha tenido muy, mucho éxito. Esperemos que siga así. Pues en promedio son cien, ciento veinte, en, en buena temporada, en buenísima temporada, podría decirle, que es diciembre o cuando están los girasoles, pues se venden, ¿qué te diré? Eh, doscientas, trescientas piezas. Y team, ee, nos vemos. Gracias.